A ver, señora León, ¿quiere el divorcio? Sí, porque ya no te ama. Pues perfecto. Ahora me va a odiar. Por favor, Tamara. Tamara, por favor, te lo suplico, no te lo lleves, por favor. Tamara, por favor. ¡Tamara! ¡Alguien que me ayude! ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Tamara se llamó a Mauricio. ¿A dónde se lo llevó? No sé, dijo que no los ibas a volver. A ver, a ver, taxi. ¡Taxi! ¿Qué pasó? Tamara, se llevó al niño. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasó? Tamara, que se llevó al niño. Vamos en tu carro. Vamos, vamos. No vemos más. Vale, vale, ten. Por favor, apúrense al carro. ¿Dónde venimos? ¿Dónde está, por favor? No, que los encuentren, mi amigo. Por favor, que los encuentren. ¿Qué pasa, mamá? Nada más. Nada. ¿Qué va a hacer a mi papá? Por favor, cállate. Deja de gritar, Mauricio, por favor. Deja de gritar. Estoy muy arrepentida de haberme ido y de haberte separado de mamá. Podemos seguir siendo una familia. Podemos ser la familia que siempre soñamos. No, Tamara. Le hiciste muchísimo daño y sobre todo le hiciste daño a nuestro hijo. ¿Tú crees que yo puedo perdonar algo así? Yo nunca te dejé de amar. Yo no puedo seguir casado contigo porque ya no te amo. Si tú y yo no vamos a estar juntos, a Mauricio no lo vuelves a ver limpidamente. ¿Entendiste? ¡No lo vuelves a ver! ¡Tamara! ¡León! ¡Tamara! ¡Tamara, por favor! ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara, no! ¡Tamara, no! ¡Tamara, no! ¡Tamara, no! ¡Mauricio, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío, no! ¡Tamara, no! ¡No! ¡La señora tuvo la culpa! ¡Se pasó el alto la señora! ¡León! ¡León, cómo está tu hijo! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Cómo está, señor? Señor, ¿cómo está? Te lamento, no sobrevivió. Dame una ambulancia inmediata a verte. Señores, hacia atrás, por favor. Por favor, hacia atrás. ¿Usted fue ni a manejarme? Sí, señor. No, 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 no.